Que bonita, en estos 100 años de la celebración de nuestra grandiosa, excelsa Virgen del Valle, que nos proteja a todos, ¿verdad Max? Gracias mi amor por haberme traído compartir con esta gente maravillosa. Él es el culpable de que yo esté aquí. Maxi Cochara Luce, Dios te bendiga mi vida. Mar de la Virgen bonita para ti. Enclavada frente al mar, frente al mar de Margarita, mar de la Virgen del Valle, mar de la Virgen bonita. Está la costa oriental, con crepúsculos de auroras, saltificadas por las olas que vayan a por la mar. Hay una iglesia ensantada y un castillo santa rosa, donde probó su heroísmo a mujer venezolana. Un último olor en canto, una laguna la respinga, y de esa tarde se tranquilo, que se va pintando el cielo, dibujando en sus paisajes, sus barijitos y venenos. Mar de la Virgen bonita para ti. 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 Una iglesia ensantada, un castillo santa rosa, donde tuvo su heroísmo la mujer venezolana. Un discípulo y un canto, la laguna, la respira, con su atardecer tranquilo que lleva pintando el cielo, dibujando en sus paisajes, sus palquitos y veletos. Van a caer con su castillo y el porcín de la taranta, y que mira donde Juan Diego que su noche, luna llena a la ventana. Su pleno rojo caribe, la madre llena de las perlas, mar de la virgen que él va a pie. Mar de la virgen, morirá.